hermanos tengan todos muy buenas noches hemos transcurrido el día en manos de la santísima virgen maría ella misma nos hace entrar en el descanso en el reposo en sus brazos en las brazos en los brazos también de nuestro padre dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llegando a este momento vamos a mirar el día donde nos hemos equivocado donde ha faltado amor mira tu relación con tu esposo con tu esposa con tu hijo con tu hija revisa un poco el trabajo que has hecho hoy si ha sido teletrabajo si ha sido trabajo físicamente en el lugar donde has estado y con y con y con tu con tu actitud cuál ha sido la actitud que has asumido frente al al servicio o sea si el trabajo ha sido servicio si has amado y pide perdón si te has equivocado humildemente y digamos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén vamos a ponernos en manos del padre y agradecerle a jesús todo este día con maría hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti mi buen jesús te agradezco te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que harás te agradezco te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que has hecho por todo lo que haces por todo lo que harás muchas gracias señor jesús vamos a repetir la antífona con con gozo con alegría aleluya 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 te agradezco tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal me librarás Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Todos Vamos a unirnos a este Salmo 129 Que es el grito que desde el fondo de nuestra alma Se dirige a Dios Y claro, al entrar nosotros en el descanso de la noche Nuestra alma grita Grita por el amor que le tenemos al Padre Porque nos sentimos amados por Él Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infunde respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela la aurora Aguarde Israel al Señor Como el centinela la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Todos Aleluya 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 Qué bella esta imagen Para entrar a nosotros en el descanso Mi alma aguarda al Señor Aguarda al Señor Espera Como el centinela la aurora Como el centinela que está Anseando que llegue la aurora Pasando la noche Pues tú y yo sentimos eso Con el Señor Por eso Decimos Decimos con alegría Pues Señor Guárdame en tus caminos Porque de ti Porque de ti procede el perdón Cuídame Cuídame Esta noche Y en la carta a los Efesios En el capítulo 4 Versículo 26 a 27 Él te dice No llegues a pecar Que la puesta del sol No te sorprenda En tu enojo No dejes lugar Al diablo Palabra de Dios Te alabamos Señor Que no llegue La noche Y te agarre ahí Enojado Con resentimiento Con dolor Con alguien Que no llegue la noche Y tú todavía No hayas perdonado No te hayas liberado De esos rencores Porque el enemigo ahí Te destruye Se vale de eso Para Para desanimarte Y te hace entrar Y te hace entrar en una depresión terrible Y por eso la noche Pasas insomnio Por eso no puedes dormir Ahora por eso en esta oración Por esa razón Por esa razón En esta oración Tú entras En el descanso de la noche Confiado Porque has perdonado Porque has sanado las heridas Jesús en sus llagas Nos ha curado Digamos En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya Tú el Dios leal Nos librarás Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar Las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Señor Jesucristo Tú que eres Manso y humilde De corazón Ofreces a los que Vienen a ti Un yugo llevadero Y una carga ligera Dígnate pues Aceptar los deseos Y las acciones Del día Que hemos terminado Que podamos Descansar Durante la noche Para que así Renovado Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Perseveremos Constantes En tu servicio Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche Tranquila Y una Santa muerte Todos Amén Amén Reina del cielo Alegrate Aleluya Porque el Señor A quien mereciste Llevar Aleluya Resucitó Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya Feliz noche Para todos Noche serena Confiada Tranquila